dependiendo del lanzador si es pierna natural o pierna cambiada en este caso pues si es pierna natural yo me colocaría en esta zona para que el centrador la pusiese lo más alejado posible y bueno los rematadores también lógicamente estarían más más lejos y en cambio si fuese en pierna pierna cambiada pues me pondría más más a la línea porque luego hay riesgo de si te la meten directamente y bueno y luego varía las posiciones de cada uno de las marcas y tal y como antes he dicho pues a mí me gusta que a mí personalmente me gusta que estén en el primer palo pues en zona para que para que curan la el primer palo y la marca individual me gusta lo normal es que está esta zona sea la tuya la pequeña luego depende también si el lanzador la pega bien o no pero bueno si estás con confianza y tal pues puedes salir pues por esta zona tal luego también según depende si es pasado o no puedes utilizar pues otros recursos pues como el puño la palmada tal y bueno yo personalmente si va pasada por la izquierda prefiero usarla el puño izquierdo y luego si va muy centrada pues le pego ya con la derecha y luego si luego también hay centros que van al segundo palo que va muy cerca y la palmeas con la izquierda o intentas al menos con la derecha también si es va muy va muy directa yo al menos si el centro es va muy lateral y si la marca está por aquí y si no llego para bloquearla intentó por esta zona luego puedes también útil utilizar en los cornes y tal para asegurar para asegurar el contacto pero yo personalmente me gusta en los centros laterales también